Tristeza, y lo veo con preocupación. Si en España hiciéramos un índice de tontos y estúpidos, pues probablemente empezando por los políticos de izquierda y terminando por los políticos de derechas, creo que empezarían ganando los de izquierdas, pero desde luego, a un supranivel estaría el señor Torra. Eso lo tengo clarísimo. Porque no se puede ser más estúpido que decirle a la gente destroza a tu pueblo, pero quiere a tu pueblo. Entonces, este señor no funciona como un político al uso, este señor es un activista, mermado mentalmente, que está ahí porque tiene que haber de todo. Evidentemente es un error político que esté ahí, ya lo sabemos. Pero claro, ¿qué sucede? ¿Es culpable este señor solo de esto? No, los culpables son todos los políticos. Y todos desde el primero hasta el último. No vamos a justificar a nadie, vamos a ver. ¿Dónde están los políticos proponiendo ideas para acabar con esto? Para mí, que digan, no, el 155, no, esto es excepción, no ha estado de sitio, no ha estado, mire usted, yo exijo que me den un dafo los políticos actuales de qué van a hacer de aquí a los próximos 25 años para acabar con todo esto. Porque esto... Porque esto...